Buenos días, apreciados estudiantes de Segundito. Segundito A, reciban un cordial saludo. Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar este fin de semana, aprovecharlo y venir con la mejor actitud. Muy contentos, muy alegres. Saben que me gusta verlos y me gusta trabajar muchísimo con ustedes. Ok, como siempre, la profesora les trae una frase. Entonces, como todos los días la profe les trae una frase. Les traigo una frase que dice que siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Esta frase es de Jaurán. Fue tomada de él y la invitación es a que en este momento nos mantengamos con la mejor disposición y logremos trazar metas para el futuro desde acá, desde pequeños. Pero esperemos a grandes para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero estudiar? Ahora, si no, desde ahorita. Vamos pensando en qué queremos ser. ¿Listo, amores? Esta es la invitación. Antes de nada, quiero que me recuerden que trabajamos en la clase pasada, así rápidamente. Cinco voluntarios. Los primeros cinco. Tomás, Gabriela, Juan González, veo tres, quien no se me escape, Mariana, cuatro y Aristizábal, cinco. Ya tengo los cinco. Tomás, recuérdame. La clase pasada, ¿qué hicimos, creo que, del metro? ¿Crees que trabajamos en metro? No importa lo que se acuerde. Gabriela González. La clase pasada, vimos mayor y menor. Mayor y menor. Geometría. Acuérdense de geometría. Entonces, que los lunes trabajamos geometría. Gabriela. También medimos y medimos cosas con las manos y con la regla. Bien. Mariana. Ay, ¿qué se me hizo, Mariana? Mariana, ¿te escucho? Creo que se fue la conexión. Mariana. Mariana, si puedes activar tu micrófono para que nos hable. Cuéntanos. Mariana. Mariana está teniendo problemas con la conexión. Esperemos. Y la arreglamos. Mientras tanto, escuchemos a Juan. La clase pasada, vimos. Espérame. Estimó la medida y después me dio la longitud. Muy bien. Ahora sí, ya que Mariana ya le volvió la conexión, cuéntame. Mariana. 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 Está teniendo mala conexión y no la dejan escuchar. Vimos. Vimos. Ya, ahora sí. Vimos. Vimos en la clase medir con la regla, con el lápiz y con la mano. Muy bien. Juan Pablo, lo sirvo que tenía la mano alzada y... Las medidas. Las medidas. Muy bien, amores. Listo. Hoy vamos a seguir trabajando sobre las medidas, pero utilizamos ya, como ustedes dijeron, la mano, la regla. Pero bueno, esta regla, esos números qué, qué quiere decir, qué creen que quiere decir cada cuadrito. Eso de que han escuchado hablar de metro, qué creen que es un metro. Cuénteme, levanten la manita y me cuentan qué creen que es un metro. Sara Pérez. Hola, profe. Hola, buenos días. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Estamos preguntando sobre qué hicimos la clase pasada y qué si saben qué es un metro. Cata. Escucho, María José. Un metro es una cosa que alguien las tira y puede medir cosas. Algo que se puede estirar y puede medir cosas. María José. El metro es como una unidad para medir. Una unidad para medir. Tomás, ya veo muchas manitas alzadas. Ya les di la palabra, no se preocupen. Tomás. Tomás. Un metro es algo como que se puede estirar mucho, mucho, mucho y puede medir cosas muy grandes y también cosas muy pequeñas porque tiene mucha cinta. O sea, mucho. Muy bien. Un metro, dos metros, tres metros, cuatro, cinco. Muy bien. Mariana. Ya les di la palabra, no se preocupen. Vamos a trabajar sobre qué es el metro. Los escuché a la mayoría, entonces, listo. Ahora sí, vamos a compartir pantalla y ya les muestro. Ya me contaron que es un metro. Hoy vamos a ver el centímetro y el decímetro. Entonces, el centímetro, el decímetro y un metro son unidades que nos permiten medir una longitud de un objeto. Entonces, el decímetro equivale a 10 centímetros. El decímetro es la parte más pequeña. Los centímetros, por ejemplo, si pueden ver su regla, entonces, del 0 al 1 es un centímetro. Entonces, estamos trabajando en centímetros, decímetros y metros. Cualquiera de esos dos se puede. Para formar un metro, necesitamos que, así como nuestra regla aparece de 0 al 30 o del 0 al 15, según lo largo, en nuestro metro va a aparecer de 0 a 100. Bien, los amigos que tenían el metro pueden rectificar. Entonces, tienen 100, un metro tiene 100 centímetros. ¿Listo? Y nos permiten medir. ¿Qué cosas? Grandes, pequeñas. Y para eso podemos utilizar las unidades. Desde la más grande hasta la más pequeña. ¿Listo? ¿Claro? ¿Se está ahí? Levantemos la mano. Muy bien. Muy bien. Eso nos permite las medidas. Ahora nos dicen que, por ejemplo, entonces, tenemos aquí dos partecitas del metro. Y nos dijeron que un metro equivale a 10 decímetros, pero aquí nos dice que, para formar uno solo, debemos tener 10 decímetros. Entonces, miramos nuestro lápiz. Vamos a medir en decímetros. Nos ubicamos. Y lo que nos diga acá, nuestra puntica. La bajamos al 10. Y aquí nos dice que al 6. ¿Listo? Generalmente, ¿en qué se mide? Se mide en centímetros. La mayor, o la que más se utiliza para medir, son los centímetros. Los decímetros, casi no, ni los metros. Pues, los metros, pues, para medir cosas más grandes, ¿sí? Pero, por lo general, nosotros trabajamos con nuestra regla y cosas así pequeñas, el centímetro. ¿Listo? Entonces, para cosas pequeñas, puedo ser con centímetros. Para cosas muy grandes, metros. Entonces, por ejemplo, nosotros, para medirnos, medir nuestra altura, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos una regla? Juan González, cuéntame. Un metro. Necesitamos un metro, ¿cierto? Pero eso quiere decir que algunos metros traen más, lo que nos decía Tomás. Profes, que hay algunos que traen así, si uno lo estira y lo estira y sale. Pues, es que quiere decir que no solo traen metros, sino varios. ¿Y? Yo tengo un metro. Y bueno, sí tenemos un metro. Pero como nosotros medimos más de un metro, pues, nos toca utilizar. Claro, pero no podemos utilizar, imagínense nosotros, utilizando una regla, otra regla, otra regla para medir. Pues, para eso se creó nuestro metro. ¿Listo, amores? ¿Entendidos hasta ahí? Levantemos la mano, sí. Vamos entendiendo ahí cuáles son las unidades de medida. Muy bien. Muy bien, parece que todos. ¿Listo, amores? Muy bien. Nos ubicamos en nuestra cartillita, en nuestra guía número 2 de geometría. Recordemos que los lunes trabajamos geometría junto con el ajedrez. Trabajamos una hora de geometría y luego una hora de ajedrez. Vamos a trabajar la página 38. Página 38. Página 38. Recordemos que 10 centímetros forman un decímetro. Y ahora, ¿quién me cuenta qué nos dice la actividad? Samir, vi que alzaste la mano. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué nos dice la actividad? Bueno, el centímetro, el decímetro. Espérame, espérame, amor. ¿Dónde dice actividad 2? ¿Dónde dice para hacer en el libro actividad 2? ¿Oscerva la imagen? 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 Imagen y responde. Muy bien. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Nos toca observar la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Ustedes van mirando, yo voy a dejar de compartir. Ustedes van mirando, ¿qué van mirando en la imagen? Y me van comentando. Levanten la manita. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Catalina, cuénteme, ¿qué ves en la imagen? Veo hormigas que están recogiendo queso, trigo y un dulce. Y tienen una regla, creo que, para estar, para que, para que midamos cuánto es todo. Ella dice eso. ¿Quién más hace hoy alzado la mano? ¿O más? En la imagen yo veo, pues, hormiguitas llevando, como, simulando ser como un metro. Simulando ser un metro. Gabriela González, ¿qué ves? No, porque yo veo... ¿Qué son hormigas, hojas, dulces? Un caramelo, un niño, una niña y una hormiga llevando una hoja. Muy bien. Juan Pablo, Silva. Una niña viendo a las hormigas. Una niña viendo a las hormigas. Listo. María José, ¿qué miras? Yo veo una hormigas llevando queso, cacahuete y... Muy bien. Voy a volver a compartir pantalla. A ver qué es esto. Ya miramos qué es lo que hace. Entonces, ahora... Dice, observa, ya observamos, ahora vamos a responder. Ten en cuenta que cada hormiga, escuchen bien, cada hormiga equivale a un centímetro. Quiere decir que lo que decía Tomás, que estaban formando como un metro, sí, nos puede servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a contar de... La niña necesita saber del hormiguero al queso cuántos hay. Y cuántas hormiguitas hay de acá. ¿Qué les explico? De... Acá. Les voy a dibujar. Desde acá. La primera nos dice que es del hormiguero al queso. El hormiguero es acá al queso. ¿Cuántos hay? Entonces, recuerden que cada hormiga es un centímetro. Sería uno, dos, tres, cuatro. Y escribimos acá el cuatro. Ay, pero la profesora se comió una pregunta. La profesora se comió la primera pregunta. Que dice que cuántos centímetros recorren las hormigas. En esto, debemos descontar cuántas hormiguitas hay en total. ¿Listo? ¿Listo? El primer punto es contar cuántas hormiguitas hay en total. Para saber cuántos centímetros están marcando. Y van contando. Luego de haber contado cuántos centímetros recorren, tienen que contarlas todas. Todas, 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 todas. ¿Cuántas hormigas hay en total de estas pequeñitas? No me vayan a contar esta grande. Entonces, del hormiguero al queso, ¿cuántas hay? Del pan. ¿Cuál es el pan? Lo que ustedes decían que era. Acá les voy a escribir pan. Este es el pan. Este es el pan. Este es el dulce. Para que se guíen. Dulce. Y la hoja. La idea es ir respondiendo. Esas. Preguntas. Eso. Se me gusta. Listo. Vamos a ir respondiendo. Esas preguntas. ¿Entendido hasta ahí? Levantemos la mano. Veo manitos alzadas. Muy bien. Parece que hemos entendido. Listo. Los participantes. Es que entendieron. Bajamos la manita. Listo, amores. Vamos a ir realizando. Vamos a ir realizando. Porque ayer, ayer le quería a la policía sacar un palo. Cuando fuera a llevar una. Ayer fue a llevar unas cosas para. Para andar con la mano. Para ir. Listo. En la actividad. En el punto 2. Dice. Que tacha. Con una X. Según corresponda. Cuál mida. Más de un metro. Vamos a mirar las imágenes. A ver. Cuál creen ustedes. Que miden. Que miden. Perdón. Más de un metro. Y luego. Cuál creen que mide. Menos de un metro. Listo. Esos son los dos puntos. Que vamos a realizar. Hoy. Punto 1 de la página 38. Y punto 2 de la página 39. Enviar evidencias. Si hay que enviar evidencias. Plazo. Hasta el otro miércoles. Ya vamos con las preguntas. El otro miércoles estamos a. Profe pregunta. Ya un segundo. Ya se la responde. El otro miércoles. Para el 6 de mayo. Estarían. Las evidencias. O sea. ¿A dónde? A mi correo. O por cibercolegios. ¿A dónde? Hola. Gracias por ver el video.